¡Dui! 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 Perdón, perdón. Venga, me encontré un pasadizo secreto. ¡Espera! ¡Roman murió! ¿Qué? ¡El asesino está aquí! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué? ¡Yo me largo de aquí! ¡Angelina! ¡No puedes estar aquí sola! ¡Escúchame! ¡No me acosté con el imbécil de Milton para conseguir el papel principal y morir aquí con celebridades de segunda como ustedes dos! ¡Dui! ¡Estoy aquí arriba! ¡Dui! ¡También deberían irse! ¡Es una locura seguir aquí! ¡Vamos! ¡Dui! ¡Gail! ¡Jennifer! ¡Aquí arriba! ¡Dui! ¡Ten! ¡Ya mató a Roman y Angelina! ¡No hay que separarnos, Dui! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Aaah! ¡Ahaah! ¡Vamos! ¡No hay como esto! ¡Oye! ¡Toy! ¡Aaah! ¡Due! ¡Aaah! ¡Obsiglio! ¡Policía! Policía! ¡Policía! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí! ¡Detrás del espejo! ¡Aquí! ¡Detrás del espejo! ¿Oíste algo? ¡No! ¡No puedes matarme! Mira, Kate, se mueven los espejos. ¡Gate! ¡Aléjate! ¡Es la puñalada preciosa y asesina! ¡Ah! 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 ¡Gracias!